Vámonos con Naye y Lupita, que nos tienen. Adelante con ellas, vamos. Muchísimas gracias, Ezi. Estamos en una sección muy importante para todo nuestro público, que es la sección de oleoterapia. Obviamente con nuestra experta Lupita García. Bienvenida, Lupita. Sé que nos traes un tema muy importante para todo nuestro público. Platícanos. Gracias. Buen día, buen día para todos. Sí, claro. El tema del día de hoy es nuestro sistema digestivo. Obviamente lo ideal es prevenir, prevenir cualquier cosita que nos esté molestando y demás. Entonces, obviamente lo primero que yo les puedo recomendar es una alimentación sana, lo menos procesada que sea posible. Hay que movernos, hay que hacer ejercicio y hay que hidratarnos. Eso es como para prevenir. También tenemos apoyo, obviamente, de nuestros aceites esenciales. En la mañanita, súper temprano, en ayunas, despiértate y lo primero que puedes hacer es tener medio vaso de agua, le pones dos gotitas de aceite de limón y no sabes cómo te ayuda a desintoxicar todo tu sistema digestivo, pero más allá, no nada más tu estómago, tus intestinos. Me estoy refiriendo al páncreas, a la vesícula, todo lo que tiene que ver, eso te va a ayudar a desintoxicarlo. Y así tan sencillo y sabe aparte delicioso. Eso es amaneciendo tu día, despertándote en ayunas. Posteriormente que tomes tu desayuno, acostumbramos tal vez algunos tés. Entonces, tu té, el té favorito que tengas, puedes agregarle dos gotitas de aceite de jengibre, dos gotitas de aceite de cúrcuma. Bueno, no sabes si tienes gastritis, colitis, es todo lo que termina en itis, que nos a veces nos hace sentir medios incómodos. De verdad, es una maravilla. La cúrcuma también nos ayuda muchísimo a dar energía y a nuestra salud de los músculos también. Entonces, todo tiene ganar o ganar. Eso sería lo que siguiera en tu tecito, dos gotitas y dos gotitas y con eso es más que suficiente. De repente por ahí, sobre todo en algunas fechas especiales, tal vez comemos un poquito de más. Entonces, no sé si te ha pasado, pero bueno, por ahí de repente comemos algo o nos encanta algo con picante y a lo mejor a veces también nos excedemos un poquito en eso y tal vez tenemos como reflujo o tal vez hasta náuseas. Muy fácil, si tienes por ahí aceite de menta, aceite esencial de menta, con que lo huelas, o sea, de manera aromática o te lo pongas en donde tienes la molestia, ya sea en tu tracto o en tu estómago, te aseguro que las náuseas desaparecen. Eso es así como mágico, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, hay una mezcla que nosotros hacemos, es una mezcla que tiene, fíjate bien, todos los aceites que tiene. Tiene jengibre, tiene menta, tiene cilantro, tiene anís, tiene hinojo y todo esto lo mezclamos y esto es para cualquier cosa que tengas problema en tu sistema digestivo. Si ya padeces de gastritis, si ya padeces de colitis, si todos tus problemas se te van al estómago y entonces empiezas a sentir este inflamado, empiezas a sentir náuseas o incluso empiezas a tener diarrea o estreñimiento, esta mezcla es maravillosa. Esta mezcla yo la recomiendo en niños más pequeñitos, nada más ponerla de manera tópica sobre el vientre y si eres adulto, yo te recomiendo tomar dos gotitas, pueden ser directas o pueden ser en agua y con eso te aseguro que el problema va a disminuir muchísimo. Claro, esto es un complemento, yo siempre les digo, acompáñense de su doctor. Qué maravilla Lupita, lo que hacen las esencias naturales. Hay una pregunta de parte de Berte Alicia que dice, ¿dónde puedo conseguir los aceites esenciales? Mira, los aceites esenciales hay en muchos lugares realmente, pero nada más te voy a recomendar, puedes conseguirlos en línea, puedes conseguirlos en tiendas, pero fíjate que sean aceites puros de grado terapéutico para que realmente contribuyan a tu salud y no tengan ningún prejuicio. Y si gustas, con mucho gusto, en mis redes sociales también te puedo hacer el contacto para que lo puedas dirigir directamente y hay un descuento adicional a las personas de Arriba Corazones. Perfecto, pues muchísimas gracias Lupita. ¿En dónde te podemos contactar? ¿Tus redes sociales? Sí, claro que sí, es 333-968-8934 vía WhatsApp o en todas las redes sociales estoy como Lupita García Coach y si me mandas un WhatsApp diciendo que eres de Arriba Corazones, con mucho gusto te regalaré una muestra de la mezcla que hablamos el día de hoy para tus detalles digestivos. Muchísimas gracias Lupita, que tengas excelente día.